Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción No hay nadie más, y le explicaré como su mirada Inigual a mi poco la manera en que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte Si me aprovechas, te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos en toalete, ahora se paraliza Hay algo más Hay algo más Te voy a extrañar Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie más Gracias.